¡Suscríbete al canal! ...de controles de lavado de activos, se han hecho algunos cambios en la legislación para el tema de los envíos de giros al exterior. Sin embargo, a pesar de los cambios en el sistema, este proceso es rápido y muy fácil. Los dineros tardan realmente pocas horas en llegar a su lugar de destino. Colombia es un país marcado por el lavado de activos en el mundo. Es por eso que la legislación para hacer un giro internacional cambió, volviéndose más exigente en la cantidad de dinero que se quiere enviar y en la información que se debe dar en las oficinas de envíos. Se busca prevenir el lavado de activos, por eso se manejan los topes, no es porque mi tío no me pueda mandar cuatro mil dólares o algo así, simplemente que en este país tenemos una legislación que nos aprieta un poquito. Es por esa razón que el tope máximo de dinero que se puede enviar a la mayoría de los países en el exterior es de mil dólares. Sin embargo, si usted desea enviar un monto mayor, puede hacerlo sin ningún problema, solo debe cumplir con ciertos requisitos. Cuando quiera enviar un giro internacional con un monto mayor de mil dólares, usted debe hacer una declaración de origen de fondos en la que especifique cuál es su actividad económica y cómo consiguió ese dinero. Segundo, debe llenar un formato específico que se le dan en las empresas que hacen este tipo de transacciones y por último hay que brindar cierta información sobre la persona que recibirá el dinero en las próximas horas. Todos son sistemas de control para evitar el lavado de activos, no es porque el gobierno lo exija ni porque sea una limitante de nosotros, simplemente es prevención para que sigamos teniendo una economía como más estable sin que el dinero del narcotráfico esté penetrando a las empresas que manejan los cambios de divisas. A pesar de lo complejo que puede parecer hacer un giro al exterior, la nueva legislación ha permitido mayor control y además ha facilitado el intercambio de dinero y la vigilancia en las remesas que llegan al país. Hoy en día enviar o recibir un giro internacional es fácil, rápido y no tiene complicación alguna, pues cualquier persona puede hacerlo y de manera inmediata.